hola qué tal amigos aquí del ver en un nuevo vídeo esta oportunidad les traigo old last segundo capítulo vamos a arrancar en donde quedamos supongo no me pienso pasar y quedamos acá así con el flaco de la de las tripas de las tripas saladas de sacar salada de lo mismo pero sin que habíamos quedado teníamos que escapar o algo así decía no me gusta mucho más que cuesta mucho y no tener nada o sea no tener el arma no tener nada como que flaco que me voy a hacer o alta pentium me parece los ojos bueno hola amigos en el primer vídeo me cagué me cagué la verdad que sí me cagué bastante y eso está salado confidencial no estoy leyendo una mierda si quieren que lea después me pueden decir lo más seguro que no quieran porque es una capeta bueno allá se está moviendo un pibe cosa que no me gusta para nada voy a ir a investigar un poco más acá atrás a ver que no me gusta los putos sonidos que tiene este juego de mierda así que cerrar la puerta voy a quedar acá por qué mierda me estoy metiendo en un lugar peor todos los baños los baños siempre pasan o pila amiga como que como que la agarra así me gusta cuando la recarga porque aparte parece que estar el loco como que estuviera recargando un arma no y en realidad no está recargando una mierda o confidencial danme para acá hola amigo me escuchas amigo amigo hola mamá mierda bueno vamos a ver vamos a tener que ir por donde estaba el loco de mierda ese cosa que no me gusta vamos vamos allá vamos a hacerlo rápido amigo no me es usted hijo de puta porque te rompo la cabeza pero está vivo usted pide está vivo o sea flaco te paso por al lado bien gente están viendo la tele que no tiene nada solo sangre o sea vamos a cerrar esto acá a ver la mierda amigo que mierda estás haciendo están viendo porno acá flaco la concha de la madre que estoy yo estoy al lado de estos locos de mierda no entiendo nada este lugar de mierda esto me huele a alto screamer alto screamer ¿por qué le tengo que sacar esto a el loco este? me va a saltar me va a saltar está muerto el loco llora el loco el que está soñando el que está viendo esto soy yo hijo de puta dejate de respirar así me da más nervios todavía la puta madre que te parió estos locos me van a cagar a trompadas ahora o algo me van a hacer algo me van a decir me van a decir vení a unite unite a nosotros unite a nosotros a ver el porno chao amigos me voy yo me largo me voy a la mierda este que no me toque porque si no la concha de tu madre hijo de puta matalo matalo hijo de puta hijo de puta puto puto de mierda me van a la piña cagar la trompada la concha de tu madre atá a cagar ya me sudan todas las manos dejate de respirar así y ahora donde mierda tengo que ir me escupí toda la pantalla oh aquí hay luz que hermoso la concha de tu madre no estoy leyendo la mierda quiero terminar con esta mierda mirá que rico alguien que me diga por favor cuánto más tengo que jugar esta mierda por favor me da miedo tengo miedo cerro la puerta nos vemos por qué mierda me meto acá alguien que me explique alguien que me lo explique dejá de llorar tranquilizáte tranquilizáte mi miedo es que haya alguien justo cuando yo abro la puerta y me parta la mierda contra un piso seguridad me ha estado el flaco ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? ¿esto es una puerta? para no ver la mierda esto es una puerta confidencial no estoy leyendo un sorete no me jodan no pienso leer una mierda si quieren aprenderse la historia ¡váyanos a leerla ustedes! acá está el flaco ¡vámos a carlo trompá! miserado y bueno ¿qué mierda está hablando? ¿qué mierda está hablando? ¿acá qué hay? bien ellos mintieron o ellos mienten no sé no sé cómo mierda es no tengo ni puta idea para ocultarte tengo que tocar unos botones acá tengo que tocar unos botones y vamos a ponernos a chatear hola sí amigo entrando vamos a entrar a al chat porno viejo ¡esperado! ¡esperado hijo de puta! guardando eh vuelvo a poner en marcha antes de general tenemos que contenerlo eh escómate la taquilla no intentes luchar mamá 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 por favor es el gordo es el gordo es el gordo puto de mierda y ahora yo me cago acá yo me cago acá no hago más nada eh espero que les haya gustado la verdad muy bien de juego espero que les haya gustado a mí no bueno eh voy a tener que salir si me mata dejo de jugar nos vemos me voy a la puta mierda eh nos dejaron sin luz no tengo ni puta idea de dónde está el generador ese que tengo que conectar así que si tienen tele ahí se ve no sé cómo caminar para no hacer ruido o sea ay puta madre que te parió yo voy a decir agachadito como todo un trolo dale sea un hombre nos vemos a la concha de tu madre donde me lo encuentro acá me corto las pelotas confidencial me puedo llegar a cortar tres huevos si me lo encuentro acá aunque no podría pasar el gordo digo cómo pasaría el gordo para acá esta mano de mierda me está asustando de hoy oh 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 hijo de puta dejá ese ruido pa qué es esto activa las dos bombas de gas y el interruptor para no sé qué mierda tengo miedo tengo miedo fila fila qué es esto activo yo me escondo acá me veo la mierda nos vemos y me quedo acá como un cagón bueno viene alguien me late el corazón chau 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 ahí se ven está revisando está revisando está revisando los no había ningún lindo gatito y ahora y ahora qué se supone que voy a hacer si salgo me cago a batazo si me quedo acá eh shi shi es mierda vamos a salir despacito tiró la puerta al animal viene para acá viene para acá viene para acá nos vemos a vivo no se va a esconder acá mamá no plix no plix nos vemos no no plix amigo pará qué más tengo que activar no entiendo nada la concha de mi madre la concha de mi madre por acá no viene todavía estoy encerrado no entiendo nada la puta madre no sé qué estoy haciendo no sé qué mierda 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 estoy haciendo mamá Pero Acá hay algo A ver si hay algo para esconderme Acá hay dos cosas Yo me escondo acá Y ahí nos vemos Yo me quedo acá No ¿Qué estoy haciendo? Lo que no tengo ni puta idea Es donde está la otra cosa Que tengo que levantar Me voy a poner a leer ahora No tengo ganas Tengo ganas de salir de acá Pensar en algo feliz Vamos a salir ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Pero qué objeto que tengo! ¿Qué objeto que tengo? ¿Se ha ido al cielo? Ojalá Ojalá me hubiera ido al cielo Bueno Supuestamente el loco se tendría que haber ido ahí Vamos a salir Despacito Pero el loco O sea El loco se la tiene Toda calculada Sabe todo Otra vez la mano de mierda Otra vez la mano de mierda Realmente Me voy 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 Si viene pa'ca me retiro Si viene pa'ca me retiro Y viene pa'ca 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 La puta madre Que me reparió La puta madre Que me reparió La puta madre Que me reparió ¡Aquí ando, hijo de puta! Pero... O sea, el loco vino ahí porque se le cantó nomás La música es una mierda La mano esa me va a infartar Ahí viene, pero viene para acá, viene para acá Pasó para el otro lado, ¿no? Tengo que ir para acá Me puedo esconder acá Ahí viene Viene para acá, viene para acá Viene para acá Puedo esperar a que pase para allá Ahí va Y salir ahora Nos vemos Y ahora sí, no sé para dónde ir Este lugar es enorme La puta madre que me repario No puedo creerlo No puedo creerlo Está envolvente No sé para dónde ir No sé para dónde ir No sé para dónde ir No sé para dónde ir, amigos Ayúdenme Ahí viene para acá Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver Ah, ya se va para allá Se va para allá O sea que me puedo ir tranquilamente A revisar no sé a dónde Pero sí que tú que irás a tocar Nos vemos Creo que no hay Por dónde irás Por dónde irás Por dónde irás Por dónde irás Por donde irás Ay, ojo Que está el gordo Por acá No sé a dónde ir A la puta madre Que me parió No sé a dónde irás Pero para dónde está el gordo no voy ni cagando. Creo que tengo que ir para donde está el gordo. Creo. Supongo. Bueno, vamos acá. Está clavado que está el gordo acá. ¿Por qué mierda habría venido para acá? No, no, no. No quiero dar vueltas. No leí, no pude leer qué tengo que hacer. Ah, sí, claro, me van a agarrar. Y acá me la pegan. ¡No me peguen! ¡No! Me drogaron. ¡Me drogaron, mamá! ¡Pelado, hijo de mi puta! ¡Pelado violador, no me toque! ¡Ay, qué horrible! Me da miedo, este pelado, hijo de puta, oh. Pelado cochino. ¡Jugarando! Bueno, y me parece que dejaremos esta parte de All Last por acá. Espero que les haya gustado, que se hayan asustado como yo. Que se hayan reído un poco también. ¡Ah, no era mierda! A ver qué pasó acá. Y me despierto en una especie de cárcel. Me cedó, que de re droga, yo no entiendo un solete. ¡Y mi camarita, como siempre! Nunca me dan una pistola. Bueno. Rest in peace, rest in peace. Todo bien, bueno. Dejaremos esta parte por aquí. Espero que les haya gustado. Comenten su parte favorita, si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!